El Ayuntamiento de Coen está acometiendo los trabajos de mantenimiento y mejora de los centros educativos del municipio, aprovechando la inactividad escolar del verano con las miras puestas ya en el próximo curso. Como cada año, junto con las labores habituales de mantenimiento, se ejecutan proyectos de mayor envergadura, como en esta ocasión el arreglo del patio del Colegio Huertas Viejas. Se trata del hormigonado de 2.500 metros cuadrados y ha contado con un presupuesto de unos 60.000 euros y la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Ya tocaba el patio de Huertas Viejas, era una reivindicación que tenía el centro porque es verdad que estaban muy malas condiciones y agradezco la paciencia también que han tenido el centro porque todo esto estaba previsto para antes de la pandemia, se nos cruzó la pandemia y después por motivos de toques de queda y demás no se pudo hacer en otros periodos estivales que teníamos previsto. Este año se ha duplicado el presupuesto anual que destina la Administración local al acondicionamiento de los centros educativos que habitualmente supone una inversión de 100.000 euros y que en este ejercicio se acerca a los 200.000. Esto se debe también a las medidas anti-Covid implementadas en el último curso. Se instalaron todos los purificadores en todos los centros educativos que también hubo colaboración por parte de la AMPA, todo el protocolo que hubo que activa, todo el refuerzo de limpieza que se puso del turno de mañana y teníamos claro que todos los esfuerzos que se hiciesen eran pocos. Paralelamente a las obras menores de mantenimiento que realizan los servicios operativos municipales o las empresas contratadas por el consistorio, la Junta de Andalucía también está ejecutando proyectos como la climatización del Colegio San Sebastián y el Instituto Ciudad de Coen o la renovación del sistema de ventilación de huertas viejas, entre otros. Un trabajo completo de distintas áreas del Ayuntamiento de Coen, como es el de jardinería, servicios operativos, educación y que al final para estas cosas, como siempre decimos, son áreas totalmente transversales y que se unen para trabajar conjuntamente para la mejora de estos centros educativos. Yo creo que de cara a septiembre se va a haber un cambio sustancial en todos estos centros con la vista puesta en ese nuevo inicio del curso escolar que esperemos que sea mucho más normal que este último que hemos pasado.